hola amigos youtube de hoy les voy a enseñar a como descargar giro es fijar algo así se llama no bueno no estoy muy bien si se pronuncia así pero es bueno que hasta el final del vídeo si quieres saber cómo se pronuncia ya sabes que todos los libros y contra las abajo en la descripción dj ponme música por favor a la lucha que todos los cambiarán se encontraron cara a cara ya no hay vuelta atrás llegó el momento que quieren mirar como la araña y el murciélago destrozan la ciudad peter parker y bruce wein en una lucha que todos los cambiarán se encontraron cara a cara ya no hay vuelta atrás llegó el momento que quieren mirar como la araña y el murciélago destrozan la ciudad bravo tengo que decirte que me has hecho gracia ya que hacía bastante tiempo que no escuchaba falacias de ese nivel muy bien es este que están viendo en pantalla si despliegar planes les voy a recordar que les dejaré el link en la descripción de este vídeo a continuación verán de qué se trata muy bien nosotros hacemos esta bola lo que tenemos que hacer es empujar el dedo hacia adelante y ir avanzando así y avanzando así y evitar esos obstáculos y evitar los obstáculos que nos pongan tenemos checkpoint claro que tenemos checkpoint por ejemplo aquí hay un checkpoint ya hay un checkpoint por ejemplo aquí hay un checkpoint ya hay un checkpoint ¡Nooo! ¿Se imaginan esto en realidad virtual? ¡Guau! ¡Nooo! ¡Una, dos, tres! O sea... ¡No puede ser! ¡No puede ser! Seguramente es un puto comercial. Lo sabía. Genial. En medio de un puto video... ...en medio del puto video... ...se pone un puto comercial. Ah, por cierto, like si te gustó el epic comercial... ...de este video. ¿Cuánto tiempo llevo grabando esta parte? ...de este video de que... ...tres minutos. ¡Detente! 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 ¡Joder! ¡Qué mala tinta es en el pavimento! jodeeeel detente ahi detente ahi detente ahi detente ahi detente ahi detente ahi vuelta 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 no puede ser el checkpoint i love you checkpoint a ver no ya casi no 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 eso a ver genial ay wey acabo de despertar en serio en serio pueden checar la ola vean son las 7.56 am am les cuento yo ya había grabado video antes de este no a ver tengo que caer justo en medio del checkpoint yo ahora si les cuento yo ya había grabado video antes que este si bueno yo ya había grabado video antes que este y era uno de freedom entonces por hacer el destino no se pudo subir uuuh checkpoint a la verga al haber ganado esta parte del juego checkpoint checkpoint a ver tiene que subir un poquito con mas de velocidad ahi esta ya 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 acá vamos de pasan el nivel y ya no tengo vidas a ver un lock a ver a ver a ver Tengo que tener 300 de estas Al parecer, parece que el juego tienes que comprar este Muy bien, es un excelente juego Te recomiendo que lo compres Bueno, que lo descargues Porque aquí te voy a dejar la linea en la descripción del video Y dale like a este video y suscríbete Nos vemos Dale like a este video y suscríbete Vamos a la instalación Antes vayamos a un API comercial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué sueñas? Yo sé que nunca te has visto atrapado entre cuerdas Dices que tú eres un tipo muy serio Que puedes matar a todo el hemisferio Lo que no sabes es que no das miedo Yo puedo quitarte del medio La vida me ha tratado como si fuese sorpresa Pero lo importante es el final, no como empiezas Yo quiero que sepas que soy caza recompensa Pienso darlo todo, pagarán por tu cabeza Ya lo sabes Estoy pensando en dólares, en doble eres la cantidad del precio Cuando implores, solo llorales No vales para esto, voy a enseñarte modales Vas a suplicar que acá me dirás, mátame Muy bien amigos YouTube Lo que van a hacer es que se van a ir al link Y le estaré dejando la descripción De este bendito video Y muy bien Lo que van a hacer es que le van a utilizar para abajo Y como ven Hay un botón de YouTube Que le das click y te puedes suscribir Vamos, es gratis Suscríbete, es gratis, gratis, gratis Muy bien Notarás que hay una captura De pantalla, de la imagen Y una sección que dice links Lo que vamos a hacer es que La vamos a dar en el botón que dice descarga La vamos a dar click ahí Y esperamos a que cargue A que cargue Muy bien Como pueden notar nos da opciones Que si queremos descargarlo por Box Este, GroupDrom No navegador Muy bien Yo le voy a dar en navegador Desafortunadamente Nada más lo pude subir a Box No lo pude subir ni a MediaPay Ni a Mega O sea Joder Joder ¿Por qué a Box? ¿Por qué? Porque así Tiene que ser la cosa, ¿no? No lo pude subir Y muy bien Aquí dice Abajo de donde dice Previsualización disponible La vamos a dar click ahí En descargar En donde dice descargar No tiene No tiene No tiene Esperamos a que se descargue No vean eso No vean eso Porque si no Me van a quitar el video Me van a censurar el video ¿Por qué no tiene? ¿Por qué te conviene? Bueno, las imágenes Que estaban Hace rato Era yo Con Con mi novia Y pues como estamos Este Como en esas En las fotos Hay un poquito de Un poco de privacidad Pues tuve que taparlas ¡Gracias! que no tiene 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 imaginen que muchos de ustedes me estaban preguntando que como es mi setup y a ver y muy bien imaginen imagínenselo osea a ver esta mi cama mi cama al lado de mi cama hay un tap bueno una alfombra o tapete lo que es si creo es una alfombra ya me acolé es una alfombra y el piso esta este de de ese piso que esta todo lijito de como se llama este que es así como cafecito y tiene como que unos rombos o cuatrados bueno es así y luego hay un escritorio esta esta mi pantalla bueno esta mi arriba del escritorio esta mi pantalla con la que veo la televisión y después con unos soportes esos de los que se pueden mover para todos lados tengo este dos pantallas dos este como este dos pantallas dos pantallas de pc entonces una es para editar mis videos y todo y la para grabar este mis videos para editar mis videos y todo eso y la otra pantalla es para ver facebook o ver algún video con mis audífonos en lo que estoy editando los videos pues los videos y también tengo una lab que eso ya es para otras cosas mas personales que no quisiera mencionar en este video y tengo mi telefono con el que grabo los tutoriales muy bien ya se completo la descarga y ahora le damos en instalar esperamos a que se instale yo se que es un tipo muy serio que puede matar todo el hemisferio dj pon música pero vamos no 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 espera no quita eso quita eso quita eso ay mi dj uuuh esperen es que esta buscando la cancion que le dije esa miedo esa 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 pero nos acaban de llegar algo que se olvida un medio ca la fan sean bienvenidos mhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhm a este enfrentamiento héroes debque olio �� po 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 esperamos a que se instale eeuuu g p Espiro, Espiro, Jesús, Charizard, que comience la batalla. Nadie habla de Espiro, entonces habrá que buscarte, entre furia de dragones no habrá nada que nos calme, esto estaría nivelado si inventes el Charizard, pura Charmander, venga escupe fuego y vemos que ya más más grande, por tener, tengo más grande hasta la cola, vamos Espiro, tocame las pokebolas, afrontame y son las signas que te matarán, mis garras que te atraparán, si no tuvieses alas te confundo con un rato. Chacatá Blanco, blanco, blanco tipo tonto, una paliza Juego Juego Tengo ese rey Tengo una ley Hola, ahora lo abrimos, le damos en abrir Que tú escupe fuego, yo te escupo a la cara sin avisarte, yo soy libre y voy, lo que me apetece, como buen trago, tú corre a tu puta pokebol, que te he llamado entrenador, yo no soy un esclavo y no necesito que me digan lo que tengo que hacer, puedo yo solito, tú eres uno más de los 700 y pico, Pokémon, yo solo soy el prota de mi propio juego, pero dímelo, dime que ya nadie habla de mí, que he sido un ídolo, y tú ni siquiera eras un bitch, permíteme un detalle, con permiso, te meto fuego y en vez de este Charizard tenemos un chorizo Tengo una ley En el suelo Muy bien amigos de Youtube Aquí te dicen como jugar Y todo Y nada más Y con la otra que te dije Esta medio Esta Aquí te dicen como jugar Y todo Esta bien Espera Denle like a este video y suscribanse Nos vemos hasta la próxima Ya saben que todos los niños se encontrarán en este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!